Bienvenidos a Pasos de Fuego. En el programa de hoy presenciaremos la muestra coreográfica del séptimo A de la Escuela de Danza y Coreografía de UNIAC. Veremos a las alumnas demostrar en dos secuencias coreográficas de 40 segundos una creación interesante que permita demostrar que el aprendizaje de cuatro años en la Universidad UNIAC le da la posibilidad de enfrentarse a estos desafíos. Estas coreografías creadas por ellas deben tener los ingredientes básicos necesarios para ser calificados por un jurado de luna. Destacando diseño de espacio, uso de la técnica, interpretación, entrega y producción de vestuario. Y por supuesto lo más importante, una pequeña creación coreográfica estética con un buen principio, un desarrollo y un buen final. El jurado determinará el grado de entrega y creatividad de los alumnos calificándonos de 1 a 7. Para así, al final del programa, quien obtenga el mejor promedio se convertirá en el triunfador del programa. De esta manera, damos inicio a Pasos de Fuego. Dejo en este escenario a Patricia Hidalgo, Natalia Meléndez y Paula Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro deporte. ¡Cantan las diagonales! El otro trabajo lo empezaste en la diagonal y este también, ojo, no hay que ser repetitivo, es cierto que les gustan ciertos movimientos y tienen apenas 40 segundos para poder meter todo lo que quieran. En un trabajo musical también del profesor Ucurrutia, inspirado en la comedia musical Víctor Victoria. Maybe and don't ever let it end, I tell your friend it's really something to hear, I can't sit still when there's that river near me. Bueno, a continuación seguimos con nuestro concurso y invito a pasar a las siguientes chicas. Paula Rodríguez, Almena Navarrete y Daphna Trachman. La técnica estuvo bien pero creo que falta de energía, interpretación interrumpida. A ratos te reía, lo disfrutaba, daba gusto verte pero se te cortaba. Aquí en Paso de Fuego tenemos calificación en 3, 2, 1, por favor, un 5, un 5, un 6, un 4 y un 3. Dejamos con ustedes a Mauricio Silva y Artemisa que nos bailarán un dúo llamado Crónica. ¡Gracias! ¡Gracias! Ambaro Ambos son de rojo fama contra fama y nos presentan en el escenario de Paso de Fuego su coreografía sin tiempo. ¡Gracias! Los dejo con los últimos dos bailarines, ellos son los que van liderando la competencia. Se presentan en Paso de Fuego con su musical No Llores. Dejamos con ustedes la última presentación del séptimo A de Danza y Biografía de UNIAC. Que van, deja de sufrir y suelta los temores. Y la ganadora del día de hoy es Camila Silva. Un gran aplauso para ella, por favor. Camilita, felicitaciones Camilita. Y un gran aplauso para el mero también, por supuesto.